96 miligramos dividido para 2 y me sale 48 miligramos que debería dar cada 12 horas, así como me dice la dosis estándar, ¿ya? Entonces ese sería el cálculo que se realiza y lo que hay que dar al niño, 48 miligramos cada 12 horas. Pero nosotros no le podemos decir a la mamá, dele 48 miligramos cada 12 horas porque no nos va a entender, tenemos que decirle cuántos ML tenemos que dar. Y para sacar los ML vamos a realizar una regla de 3, nosotros conocemos que en la presentación el jarabe que compramos viene en 5 ML 40 miligramos de trimetoprima, entonces realiza una regla de 3. Si 40 miligramos de trimetoprima hay en 5 ML, ¿en cuántos ML habrá 48 miligramos? Como sabemos la regla de 3 se hace de la siguiente manera, se multiplica 48 por 5 que me daría 240 y se divide para 40 que me daría 6 ML.